Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 12. En esta misión tenemos que domar animales en una misma partida. Ahora os mostraré cómo completar la misión de forma muy fácil, pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal, pues que te suscribas ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo completar la misión. Para investigar animales de forma muy fácil y sencilla vamos a dirigirnos justamente hacia esta ubicación del mapa, ¿vale? Pues a esta zona de aquí, que es donde más animales suelen salir siempre. De hecho, vamos a dirigirnos aquí a la ubicación de ruinas arruinadas, porque por esta zona norte del templo siempre he encontrado que vienen siendo animales. Mira, por ejemplo, aquí encontramos el jabalí, como os he dicho, al norte del templo. Y bueno, llegamos y lo único que hacemos es esto, ¿vale? Y listo, ya tenemos uno de tres que nos piden, si no me equivoco. Ahora nos dirigiremos por aquí, hacia el lado señalero, que por esa zona también hay jabalíes, sobre todo. Y mientras que llegamos, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite, porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Así que chicos, el apoyo en creador, código sin sangre. Y bueno, llegamos por aquí y ya debería sernos por aquí algún que otro jabalí, ¿vale? Aunque siempre cuesta un poquito verlo, no siempre sale, recordadlo. ¿Vale? Pero por aquí ahora mismo no sale ninguno. Mira, aquí justo tenemos uno, como os he dicho, y caemos encima de este otro. Bueno, casi, casi que lo hacemos perfecto, pero no siempre sale perfecto, gente. Ahí está, ya tenemos otro domado. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es venirnos un poquito más por aquí, que ahí enfrente tenemos otro. Y bueno, hacemos esto. Y listo, ya está la misión completada. Que por cierto, chicos, una vez que os montáis en otro jabalí, podéis regresar al antiguo, ¿vale? Y así debería contar también como que domesticáis a uno nuevo, ¿vale? Así que con que contremos dos, debería bastar. Un buen truquito que me acabo de dar cuenta. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, pues dejad por ahí un like, suscribiros a quien no estéis. Y sobre todo, código sin sangre en la tienda de contenidos de Fortnite. Adiós.